Muy bien, muchas gracias. Ingresamos en tiempo de recuperación. Lo quiere por lo menos irse ganando. En la hora del primer tiempo Torque otro centro de Cátaro. Chica besa a Peña. La saca del fondo otra vez el equipo tricolor. La recupera Allende y la Pele la ganó. Ahora Lucas Rodríguez se va hasta el fondo de la cancha. Peligro centro de Rodríguez. ¡Gol! 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 De Montevideo City Torque Lucas Rodríguez. Pelé un rebote en un córner en la zona del vértice. De lo que da justamente a la tribuna punta carreta se fue hasta el fondo. Rodríguez se confió en el centro de la muerte y en el hueco intermedio. Entre el poste justamente derecho del guardameta de Nuestra y de la República. Y el cuerpo de Rodríguez. Se coló el remate de Rodríguez de pierna diestra. Quedó descolocado el guardameta tricolor y lo anticipábamos antes del córner. En la hora del primer tiempo comienza ganando el ciudadano. Montevideo City 1, Nacional 0. Un terremoto en la tabla. El gol de Rodríguez. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y lo que había sido complicación, lo que había sido dificultad. Los tiros de esquina de Torque terminan generando el gol. La peleó Rodríguez. No sé si quiso tirar el centro o si quiso patear el arco. Lo cierto es que Rojet se sorprendió. La tuvo que ir a buscar al fondo. Y Lucas Rodríguez 3, otra vez un hombre que ha sido clave en este torneo de apertura. Pone la diferencia a favor de Torque. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. A la carga se viene Catarocchi. Catarocchi que va tocándola para la zona donde se encuentra Allende. Allende a la carga. Primera, segunda, tercera velocidad. Allende que lo pone a correr a Bautista. Se casi se viene el Montevideo. City 13 minutos. Segundo tiempo. Recién se lo morfó. Joaquín Pereira dentro del área. Se viene Seca. Va para el remate. ¡Tiro! ¡Gol! De Montevideo City Torque apareció a Bautista Cejas. Se metió dentro del área. Lo sacó a zarandear para un lado y para el otro. Al jugador Matías Laborda en caro para la derecha como bailando con el Chacho. Y tiró de pierna a diestra contra el poste zurdo de Sergio Rochette. Paran 13 minutos de este segundo tiempo a ampliar la ventaja. Un tiroteo como el festejo del futbolista Cejas a la tabla del campeonato. Montevideo City 2 nacional en cero. Trobalazo de Cejas para que Torque aumente la ventaja. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Yo argentino, dijo Bautista Cejas y al baile de la gambeta se metió por el sector izquierdo en velocidad del 25, que enganchó para su pierna derecha. Sutil el remate. No hay por qué sacar un terrible trayazo que se clave en un ángulo. Abrió la pierna derecha, le dio calidad, le dio dirección, le dio categoría. Y Torque quiere pelear por la apertura. Torque ha sido más que nacional, lo justifica 2 a 0 de la mano del argentino. Juan Bautista Cejas se ilusiona con el campeonato. Llegamos al Ecuador de esta segunda parte. Está ganando, ya le dije, el Montevideo City Torque 2 a 0 ante nacional. 22 minutos con 50. Estamos jugando en este momento del complemento. Salía Peña con falta. No, sin falta, dice el árbitro. La recupera el Montevideo City por parte de Lucas Rodríguez. Tiene posición de tiro, pero sin embargo, termina abriendo para que Andrew Teuton se proyecte por el sector izquierdo del ataque ciudadano. Arranca Teuton, Teuton para Lucas. Lucas Rodríguez bailote ante la marca de dos hombres del equipo. Tricolor la tiene que mover nuevamente con Teuton. Teuton que va para el Chile, no allende aquí, bailotea allende con Lucas. Lucas Rodríguez tiene campo para ir hasta el fondo. Y se viene Lucas Rodríguez, centro, desvío hasta el tercero. Piziquilo, gol, 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 de Torque Franco, Piziquilo. Una jugada que parecía perdida en la zona izquierda del ataque. La bailotearon entre Lucas Rodríguez, entre Allende. También la fue a buscar para el apoyo justamente Teuton. Lo dejaron solo, finalmente a Rodríguez. Lo dejó Irbraiano Campo. El centro que vino por parte del 18, el desvío. Finalmente de Guzmán Corujo descolocó a todo el mundo. Y Piziquilo en el segundo palo, en el poste zurdo, cabeceó solito. Para decirle a Pereira, sí, se cabecea al lado del palo. Y un rollet que quedó sin palabras para que llegados. En este momento, los 23 minutos del complemento Torque. Ya suma olor a goleada en la noche del Francini. El equipo ciudadano 3, Nacional 0. Este gol lo se grita solamente en el camarín celeste. Se grita también en el oeste. Se grita en el oeste, se grita en el este. Lo grita Plaza, lo grita Torque, lo grita Peñarol, lo grita River. Y lo gritan todos. Menos Nacional, que hoy ha decidido colocar titulares. Y se va goleado del estadio Luis Francini. Otra vez por el sector izquierdo. No pudo pararlo Treza. No pudo pararlo en la borda. Después de la salida de Treza, que había ingresado recién Vega. Y había ingresado también May para intentar buscar el equipo al ataque. Guardó piernas Nacional ya con el 2 a 0 adverso. Y ahora Pesichilo. En un cambio de frente aparece de cabeza el número 5 para mandarla a guardar. Torque pasa de ganar. Y de gustar a golear. Torque 3, Nacional 0. Partido liquidado en el Francini. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM.